En el Parque La Carolina se desarrollará la marcha que busca reunir a los quiteños para que levanten su voz de protesta ante los continuos casos de inseguridad reportados en la capital en los últimos meses. Se trata de una convocatoria hecha por representantes de distintos barrios. Quito también necesita ayuda, estamos saturados de la delincuencia. Vamos a hacer una marcha este domingo 12 a las 9 y media de la mañana, nos vamos a reunir aquí en la Cruz del Papa. Uno de los pedidos que harán los organizadores al gobierno está relacionado con la presencia de militares en las calles de Quito para frenar la delincuencia. Que saquen los militares, yo no sé si es legal, no es legal, no sabemos, nosotros somos personas normales, somos personas, somos civiles, no pertenecemos a ningún partido político, pero entiendo yo de que los militares pueden salir a hacer un cacheo de armas. Piden a los quiteños que asistan en familia y con camisetas blancas como demostración de que la sociedad está unida en la lucha contra la inseguridad. Nosotros esperamos el domingo porque esta es una marcha de Quito, de todos los ciudadanos, de todos los barrios, de todos los gremios, les invitamos todos a unirnos. Participarán de igual forma otros sectores como el de los transportistas pesados. Su representante explica que los asaltos en las carreteras también han aumentado. Nos vemos abandonados, hace 15 días hubo un robo de una volqueta, le cogieron a un compañero, los ladrones no esperan nada, nos buscan en las vías abandonadas, entonces nosotros lo que pedimos es seguridad. Tras la concentración en la Cruz del Papa la marcha dará la vuelta al parque hasta llegar a la Campana de la Paz. Alberto Luna, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.